¿Cómo te sentís vos respecto a esas miradas que construyen respecto a vos y son esas cosas las que vos estás buscando en el film? No, bueno, es muy difícil hacer una película desde un presupuesto programático, ideológico, es muy difícil, porque cuando las ideas llegan a coagularse como ideas, también están muy separadas de un contexto emocional y las películas básicamente son, te diría, el paso previo a convertirse en que algo se convierte en una idea. Es una especie de remolino de emociones, de imágenes, de sonidos, de cosas, previo a la construcción de una idea en forma programática y con una lógica de discurso, de discurso sobre un tema. Lo cual no significa que esté carente de reflexión. Lo que pasa es que ese es un tema que pasa mucho en el cine. Cuando uno dice una película, ah, esta película es muy intelectual. A mí mil veces me lo han dicho. Y yo pienso, casi es todo lo contrario. Yo no estoy haciendo una película, primero pienso, el problema de la mujer en el interior, las clases sociales, la discriminación. Voy a hacer una película sobre eso. No, hago una película sobre mi abuela, sobre mi mamá, sobre mi familia, sobre mis amigos y ya todo eso va a salir. Naturalmente, si uno vive en una provincia y pertenece a una familia y pertenece a una clase social y pertenece a un momento histórico y tiene una cierta distancia con su tiempo, que es un gran esfuerzo, que para eso es la educación, tratar de distanciar y más allá de las cuestiones que nos tocan. Porque una cosa es hablar de discriminación y otra cosa es subirse al colectivo y ver que te traten mal, digamos. Es muy distinto. Pero una vez que uno toma un poco de distancia con el dolor propio en el momento, es posible tener una visión crítica de las cosas, que aparte es muy sanadora, porque uno puede observar el mal sin que el mal te haga tanto mal. Y porque está muy naturalizado, porque es un esfuerzo ir contra esas cosas, es un esfuerzo enorme. Digamos, una mujer que está haciendo una maniobra en un auto y ya es algo malo va a pasar. Una persona que está en un puesto que implica alta capacidad técnica en una provincia, que tiene el desprecio que tiene por todo lo que tenga una connotación indígena, ya sea físicamente o culturalmente, ¿cómo no vamos a...? Digamos, es inevitable que pase eso. Es muy difícil, es una pelea muy larga. Lo que pasa es que es un esfuerzo y ustedes en la zona de la comunicación tienen una responsabilidad enorme. Y yo, bueno, también en la zona de hacer películas, ¿cómo lograr sensibilizar a una comunidad que durante siglos viene arrastrando tonteras racistas, xenófobas, de intolerancia sobre cuestiones sexuales? Y es muy complicado eso. Yo, mira, lo que yo veo es que la televisión argentina traza siglos. Que cuando en Estados Unidos, cuando está bien que Estados Unidos es dueño del mercado mundial, entonces tiene otros presupuestos y otros procesos para llegar a los resultados, ¿no? Pero si vos comparás las series norteamericanas que están haciendo ahora con lo que nosotros estamos haciendo en la televisión, es de vergüenza. Y te digo, un país al que todos nosotros, por muchos motivos, le tenemos un poco de tirria, ¿no? Pero donde en su televisión están apareciendo conflictos, no solo de géneros sociales, políticos, de una complejidad altísima, con un nivel de riesgo enorme. Y nosotros, en nuestra televisión, seguimos haciendo estupideces y lo que más marca es un programa donde hay gente o haciendo papelones bailando o peleándose de una manera realmente que avergüenzan a cualquiera. Porque no creo que haya nadie que vea 15, 20 minutos de Tinelli y que no siente un poco de vergüenza ajena. O sea, después que siga viendo, no viendo Tinelli, no sé, pero... O las series que se hacen... Esperanza mía. Esperanza mía, yo pensé que eso había muerto en los 80. ¿Cómo puede ser que el conflicto de la monjita y el curita sigan siendo un tema interesante para tener en la televisión? No sé con cuánto marca esa novela, pero es una vergüenza. Digamos, yo le he visto narrativamente lo que tratan, digamos, los conflictos que están en cuestión en esa novela son de hace 20 años, 25 años. Si me dijeras que, digamos, ese argumento yo lo entiendo en la época de Andrea del Boca, cuando yo tenía 13 años, 12. Ahora, tú leo, chicos, de donde... Pero en todas las provincias la vida sexual empieza a los 12 años. ¿Qué me importa la historia amorosa del curita y la monjita falsa? Las series norteamericanas son buró de escritores y a veces hay 20, 25 escritores abocándose a construir una cosa de 12, 13 capítulos. Entonces, hay un momento en donde la potencia, el poder del mercado determina ciertas posibilidades de hacer. Pero no, digamos, esto no justifica esperanza mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!